Pride Edition Hoy tengo mi primer Pride Edition de Jean Paul Gaultier Siempre lo tuve acá el Pride Edition simplemente porque quería el frasco y la caja y la lata me gustaba mucho, pero fue como un día, un buen día y voy a sentir este perfume ¡Qué rico perfume! ¡Por favor! Le encontré una similitud muy increíble, que ahora les voy a contar Primero, el packaging porque ya que me compré la lata, les voy a mostrar La lata está inspirada en un vintage de Jean Paul Gaultier Firmada, Thank You For Being Yourself Pride Edition, God Save The Queers Es como que, nada Todo con la idea de LGBTQ1 Otra cosa que es muy importante que sepan Esta es la versión Classic ¿Ven que dice Classic? Ahí también tienen la versión Le Mel Los perfumes son iguales porque se supone que es una Pride Edition, o sea que el aroma de ambos es muy parecido Tenga mucho cuidado porque se puede romper Acá El sistema que tiene Es malísimo el sistema En este caso tenemos el coso Lo único que tengo para criticarle es la remera La remera es de muy baja calidad O sea Todo bien, pero podrían haber puesto una remera un poco más linda Se la podés sacar si querés Que la verdad es que se la sacaría pero como que la idea del toque era la remera Es como de medio baja calidad No está buena Y tienes que tirar de acá Para sacar la tapa Y ya poder esprayar Este perfume yo ya lo probé Un millón de veces Tiene un montón de aroma acá ¿Por qué me lo compré? Porque yo estaba Trastornada Y como van a ver en este video de acá Estoy obsesionada con el Divine De Jean Paul Gaultier Pero no sé si comprámelo Si no comprámelo Todavía no me lo compré Pero pasé por una perfumería Y dije Quiero leer la versión Pride Porque me llamó la atención Es igual Es muy parecido Muy parecido Obviamente no tiene el mismo tenor De intensidad Este es un Eau de Toilette El otro es un Eau de Parfum Pero el Divine Con esta versión Son muy parecidos Cosa que me quedé flipada ¿Por qué? Porque la diferencia de precio Acá en Argentina Era abismal O sea un perfume así Me salió 50 mil pesos Y el otro me salió Salía 100 mil O sea imagínense Que estaba el doble Fue como No dame este Me llevo Y encima Yo porque no quería La versión Le Male Pero si ustedes se compran La versión Le Male Que es igual Y lo único que cambia acá Es el sector Del hombre Y se llevan Por 25 mililitros más Algo más barato Porque yo compré este Que es de 100 ¿A qué huele? Huele a pomero rosado Pero no es pomero rosado Es yuzu Yuzu es un limón Tipo medio dulcecito Pero que a la vez Es cítrico Medio limonado Que es japonés No es el mismo limón De Sicilia Como sentimos En los perfumes cítricos Como un Dolce & Gabbana Light Blue O el limón Que tiene el Queen O Q De Dolce & Gabbana Nuevo Que tiene también cerezas No es ese El cítrico Es un cítrico Más tirando para el lado De los pomelos Y del pomelo rosado No sé si son de la misma familia Pero lo que sí sé Es que el perfume Huele como un pomelo rosado Medio dulcecito Muy adictivo Muy adictivo Y ahí es donde Encuentro lo similar Al Divine De Jean Paul Gaultier Y me encantaría Que vayan Lo prueben Prueben esta versión O la versión del año pasado Es lo mismo Y me digan Qué les parece Tipo por favor Díganme si les parece parecido Porque tengo una obsesión Con pensar de que Este perfume Es muy parecido al Divine Uy Se le salió el romero En fin También cuando Se va para el corazón Tiene un poco De flores blancas Y la flor más importante La flor de azar de naranjo Que es el Neroli Que es lo que le va a dar Un touch de cremosidad A la fragancia Un touch O sea Va a salir siendo Muy cítrica Voy a hacer un spray Porque es muy rica Pero me lo voy a poner acá Porque no tengo puesto el perfume Cuando hago reseñas No me pongo un perfume Porque me distrae Pero como ya estoy terminando Qué rico Cuando sale Sale cítrico Full Es como si hubieses Trac Y hubieses exprimido Un plimón en tu cara Después cuando empieza A decaer Se empieza a sentir El Neroli Las flores blancas Y es muy almizclado Muy almizclado Con lo cual Va a llamar muchísimo La atención Va a tener ese toque dulce Que necesitamos En las fragancias cítricas Y además Le va a dar Mucha más Perduras Le va a dar Perdurabilidad O como se diga A la fragancia Si no fuera por el almizcle La fragancia Decaería muy rápido Y se perdería Y para hacer un eau de toalette Tiene muy buena duración Dura entre 5 a 6 a 7 horas Por lo menos En mi piel Y tiene muy buena proyección O sea La proyección es Inmensa Yo me lo puse Para cuando lo probé Para subirme al subte Y en el subte La gente que estaba Delante mío Se estaba preguntando Que perfume yo tenía puesto Y no estábamos tan cerca Estábamos poniendo A un metro de distancia La gente estaba como Mirándome Y haciendo como Que tendrá puesto Los escuché hablándolo Así que La proyección Es muy buena La duración Es moderada Intermedia Porque es un perfume Eau de toalette Así que no esperamos Que dure tanto Pero por el precio Yendo No Llegando Diríamos en Argentina Lo más importante acá Es que entiendan Que el perfume Es un cítrico Distinto A los cítricos Que venimos sintiendo Siempre en el light blue En el mosquino funny En cosas que tienen Mucho limón Mucha bergamota Acá usan el juzú Que es como Una línea de cítricos Muy distinta A los que se viene Utilizando Normalmente En la perfumería Y Jean Paul Gaultier Está usando muchísimo juzú En sus perfumes En fin Otro dato Que le quiero dar Es que se compren El pride Que se compren Este Es igual al nemal Y algo muy importante Es que son iguales A la versión del año pasado Así que pueden comprar Cualquiera de ellos Eso es algo Que estuve investigando Porque me llamó la atención ¿Cuándo usar esta fragancia? Me parece que es una fragancia Muy buena Para usar en la vida diaria Para usar todos los días Para cuando querés Un perfume Que proyecte mucho Para días de mucho calor Porque va a proyectar Para llevarlo a eventos Que son al aire libre Siento que le falta algo Para hacer un perfume de noche Como que para noche Si usaría el Divine De Jean Paul Gaultier Porque me parece Que le va a dar Lo que necesita de power En intensidad En aroma En estela Para durar toda la noche Este no es un perfume Que te va a durar toda la noche Te va a durar un rato O sea Un rato menos frío 4 o 5 horas Que va a ser ideal Para cuando estás sentada En la oficina Y querés sentirte algo rico Todo el tiempo Porque proyecta mucho Y además Te vas a sentir Medio fresca Muy veraniego Muy solar también Medio cremosito La verdad Que es un perfume Que me encantó Como siempre Hacemos la prueba Del perfumero Para ver si estos perfumes Tienen la válvula necesaria Para ser recargados Acá dentro Acá atrás Pueden ver Como se recarga el perfume Si ven Si se presta atención Le tenemos que sacar La tapa al perfume Y esto Se encastra a prueba Abajo Y si tienen dudas Les dejo el video Por acá De como es que se recargan Los perfumeros Estos perfumeros Son de muy buena calidad Miren lo que es Este color naranja Aparte Creo que es El mejor Para usarlo Para el pride Entonces El perfumero Acá abajo Tiene una válvula Y esa válvula Tenemos que chequear Si encastra Porque a veces Pasa que los cambian Si encastra Perfecto Ni lo voy a probar Porque por el diámetro Yo ya me doy cuenta Que encastra Ahí abajo Y ustedes literalmente Suben y bajan Así que El John Paul Gaultier Pride Está aprobado Para funcionar En perfumeros Siempre le ponen esto Porque si no Y listo Espero que les haya gustado Este video Es un muy buen perfume Para aprovechar Y cambiar De aroma Cítrico Algo que Normalmente No estamos acostumbrados No estamos acostumbrados No estamos acostumbrados Vamos a perder